Hola a todos, mi nombre es Manuel García Estrada, soy egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, y estamos en cápsulas de esfuerzo de los compañeros de Morena para que el día de la elección tengamos mucho más información de cómo votar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y poder llevar a total éxito nuestro cambio verdadero con Andrés Manuel López Obrador. Fíjense que en este material de Morena, que ya tienen los comités que tú debes de ir a pedir o a que te capaciten ahí, viene algo que se llama fraudecedario, y hoy en esta cápsula lo vamos a compartir. A mí me parece que está muy interesante el material de Morena, porque nos explica perfectamente bien qué tenemos que hacer el día de la elección. Estas cápsulas, pues te dicen bastante, pero a profundidad solamente con Morena. Mira, en las últimas páginas vas a encontrar esto que se llama fraudecedario, fragmento. Dice aquí, ¿qué es un carrusel? Votación masiva mediante brigadas móviles en vehículos o a pie. Clandestinas, sin representantes de partidos políticos, casillas no enlistadas. Es decir, hacen toda la faramalla como si fuera una casilla real, pero no lo es. La operación, deditos quemados, que es la adulteración de la tinta indeleble mediante ácido. ¿Para qué? Para que no se marque. Y entonces la gente pueda ir a votar de nuevo. Desaparecidas, casillas que no se instalan para impedir la votación. Elección adelantada. Antes del día de la elección se fabrican votos y documentación sin que se instalen las casillas. Esto es una práctica bastante común en lugares como Veracruz, de donde yo soy, en donde arman sus rollitos, estos son los priistas. El fraude electrónico. Utilización de teléfonos celulares y cámaras digitales para grabar, fotografiar y garantizar la compra del voto de los ciudadanos. Si eres presidente de casilla y realmente estás con la democracia, tú podrías impedir que la gente entrara con la tecnología a votar. Embarazadas. Ocultamiento temporal de las urnas para rellenarlas. Noticias exclusivas. Instaladas para la votación de un solo partido político. Y ya sabemos quiénes son esos partidos políticos y por qué lo hacen. Faltistas. Ausencia deliberada de funcionarios, notarios y jueces. Es importante que recuerdes que las notarías son algo que otorgan los gobernadores. Y entonces si un gobernador es del PRI, puede amenazar a los notarios que si ellos se presentan a levantar un acta, en donde se está demostrando una coacción o un fraude en una casilla, les podrían quitar la notaría. Entonces, como casi no tenemos gente valiente entre los notarios, porque primero prefieren seguir enriqueciéndose a lo bestia con las notarías, porque son muy careros, pues ellos, ¿qué es lo que hacen? Pues obedecer al gobernador. Ten cuidado. Ilegales. Instaladas en lugares prohibidos. Incumplimiento deliberado de las tareas de los funcionarios. Operación Tamal. Organizar desayunos colectivos para movilizar el acarreo. Operación Panza. Poner purgante a los alimentos de los representantes del partido. Si tú llegas a cuidar una casilla, no aceptes alimentos y bebidas que te pueda ofrecer alguien que no conozcas. Ratón Loco. Cambio de ubicación de la casilla para confundir a votantes y a funcionarios. Esto también es una práctica común que de pronto hacen deliberadamente con algunas escuelas que de pronto son sedes de una casilla. Entonces, ¿qué hacen? Dicen que el conserje no llegó a abrir y se tiene que buscar de inmediato en dónde. Y las más de las veces acaba siendo en una casa de algún priista o panista para ellos poder manipular todo a su antojo. Tempraneras. Se abren antes de las 8 de la mañana para rellenar urnas o falsear datos en el acta de instalación. Ojo con esto. No permitas que ninguna casilla empiece a funcionar antes de las 8 de la mañana. Muy importante. Por eso tienes que estar ahí temprano. Tortuguismo. Se abren con gran retraso para desalentar a los votantes. Apuestan al desgaste. Como es domingo y la gente ya se quiere ir a su casa, entonces dicen no, pues se tarda mucho esto, ya me voy. Vaya, la gente no entiende que esto es algo muy importante. Pero no hay quien les auxilie a quedarse. Es decir, que se hagan las cosas bien es nuestra obligación y nuestra exigencia. Voto rotativo. Boletas ya cruzadas que recibe una persona que debe devolver. Las boletas no marcadas, mismas que ya cruzadas, se dan a otros para que repitan la operación. Es un taqueo constante. O sea, yo tengo aquí, fíjense bien, es el primer votante de la mañana. Le dan una boleta. Le dan tres. Diputado, senador y presidente. ¿Qué hace? Tómalo de presidente. La marca, por su partido, por ejemplo, el PRI y el PAN es lo que hacen, la doblan y se la guardan. Las otras dos las doblan y las meten en una urna. Y se les dice ahí en la casilla, oiga, pero iban una en cada una. Entonces ellos dicen, ay, perdón, me equivoqué. Y se van. Pero ya se llevan la boleta marcada. ¿Qué hacen con esa boleta marcada? Se van cerca de la casilla y ahí van recibiendo a los votantes que ellos han comprado. Y entonces llega el votante y le dicen, aquí está tu boleta electoral ya marcada. Entonces se la guarda ese elector, llega a la casilla, se acredita, le dan las boletas, se mete a la casilla, marca otra vez presidente PRI o PAN. Y entonces cambia, mete esa boleta, mete esta boleta y se lleva a la otra. Entonces con esa boleta que ya marcó se la devuelve al operador. Y el operador dice, ah, sí votaste por el partido. Aquí está tu lana, o aquí está tu despensa, tu cemento, tu varilla, bla. Hay que tener mucho cuidado, por eso es de sumo cuidado el hecho de estar observando alrededor quiénes están y qué están haciendo. Ahora bien, ya hablamos del fraudecedario, pero hay otro fraude que se hace desde este momento. ¿Y cuál es ese fraude? La manipulación de la opinión pública a través de las encuestas. Miren, la gente en general tenemos una tendencia a querer estar con el que va a ganar. Ustedes lo pueden ver como de manera natural, por ejemplo, cuando alguien es muy joven o que son niños, si les dicen, va a ganar el América, no, pues yo le voy al América. ¿No? Entonces así se van moviendo las personas. Es una parvada, un efecto parvada. Así ya se está moviendo la tendencia, entonces hacia allá voy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar este asunto de las encuestas, porque las encuestas lo que están buscando es precisamente movilizar a la parvada. Entonces te dicen, mira, el que está ganando es Enrique Peña Nieto. Te lo manipulan. Wikileaks ya demostró en los cables que dieron a conocer que Enrique Peña está pagando las encuestas desde 2009. Así pues, el que paga manda. Él al estar pagando su encuesta, pues sale favorecido. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ellos divulgan estas encuestas y todo el mundo dice, mira, está ganando. No, pues yo voy a votar por el que va a ganar. Eso sería un pensamiento muy infantil, muy mediocre, de mucha gente ignorante. Pero funciona, porque a la hora de votar, votan. Entonces, ¿cómo tenemos que combatir las encuestas? Primero, mostrando encuestas que son independientes. El ITESO, por ejemplo, acaba de publicar una donde el 51% lo tiene de aceptación Andrés Manuel. Van a votar por él. El 30% o algo así, Josefina. Y por allá del 6.9% Peña Nieto. El ITESO, imagínense ustedes. Entonces, todas estas encuestas de las universidades, todas estas encuestas independientes, te pueden decir realmente hacia dónde va la tendencia. Pero no las pagadas por el partido político. ¿A quién se le ocurre creerle a una encuesta que está financiada por el PRI o por el PAN? Pues solamente a gente que tendría que ser muy tonta, sin sentido común, sin criterio. Entonces, el punto es, las encuestas tratan de manipular. Ahora, tú eres el único capaz de combatir esto, mostrando nuevos datos, pero además siendo muy precisos y muy contundentes, no solamente en lo excelente del trabajo de Andrés Manuel, de su excelente propuesta de gabinete, de cada uno de sus 50 compromisos que tiene, sino además, dando los datos reales del desgobierno de Enrique Peña Nieto, de todas las atrocidades que han ocurrido en el Estado de México y se siguen sucediendo por consecuencia de él, de toda la pobreza que ha generado el PAN en el poder, los 70 años de corrupción del PRI. ¿Tú crees que con una encuesta podemos echar abajo 82 años de tragedia nacional? Es obvio que la gente tiene eso en su memoria. Es obvio que la gente no tiene dinero. Es obvio que la gente vive en la inseguridad. Son tus argumentos, es tu fortaleza, es la información que brindes y la manera en que la brindes, la que va a combatir a las encuestas. No le creas a esas encuestas. Apaga la televisión. Tú ya sabes que Televisa te idiotiza, que TV Azteca te ha... Y que Milenio está mintiendo día a día. Que cuando de pronto la encuesta diaria de Milenio tiene a Andrés Manuel arriba, la bajan. O sea, casi no están manipulando, ¿me entiendes? Entonces, no hagas caso. Apaga esas cosas. No les brindes atención. Y por supuesto, ve a lo medular. Te voy a dar otro ejemplo de lo medular. No le des importancia a Cuadri. Ese candidato es un payaso de circo. Que lo que hace es decir cosas absurdas y estúpidas. Escandalizantes. ¿Por qué? Él busca que la atención voltee hacia él. Que empieces a discutir en tu casa. Viste lo que dijo Cuadri. Y que lo hagas importante cuando el sujeto no vale ni un cacahuate. Y es un pelele del Vester Gordillo. Pero ellos quieren que si tú te dedicas a hablar de Cuadri, te pierdas entre la información más importante que tenemos. Que es la de estar apoyando a Andrés Manuel López Obrador del éxito de su campaña. Porque está llenando por todas partes con encuestas independientes que le dan como ganador. Y tú lo que haces al estarles dando importancia a los pequeños estos. Y pequeños me refiero a pequeños cerebrales. Porque lo que están diciendo es absurdo. Pues disminuyamos el poder de la campaña. Entonces no te preocupes por Cuadri. De Josefina, abusado. Abusado porque estos señores siembran odio. El pan es lo que siembra, odio. Polariza a la gente. Quiere que se enfrenten hermano con hermano, mamá con hijos, tío con sobrinos, entre primos, entre vecinos. Porque si dividen, vencen. No le hagas caso a Josefina Vázquez Mota. Ella es madre del odio. Son conservadores, gente cerrada. Lo que quieren ellos es un retroceso. Ser señores feudales, enriquecerse y ya. Y de Peña Nieto lo tienes clarito. Represión, opresión, matanzas, ladrones. Todo el desastre que hay, que ellos fueron forjando década a década. Ve a la calle ahora. Baja toda la información de las redes sociales. Pega en todos los muros. Lleva todo lo que está circulando por internet a tus vecinos. Pégalo en la tienda de la esquina, en los postes. Actúa. No tengas miedo. El Instituto Federal Electoral te está demostrando que no tiene capacidad moral. Para decirnos nada. Porque permite que unos hagan todas esas cuestiones de atropellamiento de la ley. Y regaña a los que no le conviene. Es decir, a la izquierda. Ve y desafía absolutamente de manera pacífica todos los espacios públicos. Difunde todo lo que puedas. Saca fotocopias. No te estés esperando a que te llegue la propaganda de los partidos políticos. Tú sé tu propia campaña. Y te voy a enseñar un cartel que está aquí, que hemos estado haciendo. Aquí hacemos muchísimos carteles en donde me encuentro, que es la Colonia Condesa, en el DF. Y por ejemplo, estos se hacen a mano. Primero se marcan, se trazan, después se colorean. Pues como tú puedes ver, con esto nosotros hacemos campaña. Nos paramos en las calles, en los cruceros importantes. Llevamos propuestas de Andrés Manuel. Llevamos letreros como este. Hacemos que todo mundo voltee a vernos. Pero voltee a ver una operación de trabajo genuino. Yo te quiero decir algo para que te animes. Pagar 80 mil pesos por cada espectacular, pues es un poco caro para Enrique Peña Nieto, que tiene millones de pesos. Esa campaña es cara. Pero hacer letreros con tus vecinos y tus compañeros de Morena, esto no tiene precio. Así que vamos a lo genuino. Este es el pueblo trabajando para su defensa y su salvación. Así que el primero de julio, otra vez, vamos a votar por Andrés.